¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro nuevo video. Como estás visualizando, vamos a hacer el reemplazo del tapón del radiador por la deficiencia que tenía, bueno, más bien por el efecto que está presentando que se está hirviendo el refrigerante. No te vayas para ningún lado. Espérate aquí. Entonces, una de las causas o razones para solucionar el problema es cambiando el tapón. Hice la compra en el AutoZone. Nos costó 100 pesos. El día de mañana vamos a recorrer 50 kilómetros. Y es evidente de que cada que llegaba yo a mi destino se escuchaba el burbujero del refrigerante. Vamos a notar el cambio. Si es la solución esta cambiando el tapón del radiador o es algún otro problema. Dentro de las investigaciones encontramos que puede ser porque está pasando el refrigerante por los sellos de la tapa, de la cabeza o porque el termostato no está abriendo a la temperatura que debe de ser para evitar que el refrigerante ebuya. Primero vamos a probar la solución más económica que es el cambio del tapón. Otra de las consecuencias es que la válvula de reguladora de flujo no esté trabajando bien o deficiencias en la bomba. Entonces vamos a probar primero con el cambio del tapón del radiador. Ayúdame aquí. Realmente el tapón, el carro lo tiene desde que yo lo compré hace 5 años y me supongo es el original. Es el original porque yo no lo he cambiado. No lo vamos a tirar porque queremos ver si con este cambio se soluciona el problema. Entonces mañana les estaré comentando si nos ayudó el cambio del tapón del radiador. Hay que verificar también el nivel del refrigerante, cuánto tiene. Toma. 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 Entonces... Con eso ya recuperamos el nivel A ver si es cierto Aquí está Listo Mañana que hagamos el recorrido de los 50 kilómetros Vamos a observar si El efecto que estábamos presentando Se reduce Se elimina Les estaré comentando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video